Aquí pasé mis mejores años, la niñez, aquí la pasé en esta escuela, pero es que nos trae muchos recuerdos. Yo resido en Estados Unidos y han venido a celebrar los 50 años. Experiencias similares han vivido miles de alumnos que han estudiado en el Centro Escolar Católico Madre de El Salvador. Esta institución se encuentra celebrando los 50 años de fundación del Centro Escolar. Son muchos sentimientos encontrados, muchos exalumnos, profesionales, personas que fundaron la institución. Nosotros como personal docente que estamos ahora en la actualidad, nos sentimos contentos y con mucho entusiasmo de continuar esa labor que dejaron las monjitas. La celebración de los 50 años de esta institución se llevará a cabo con una semana cultural, en las actividades espirituales. Una emoción muy grande, nunca pensé que se iba a realizar y me alegra en sí que la escuela siga funcionando perfectamente, ver tanto niño y la verdad es una emoción, completamente. Es una bendición más que todo, estar aquí, poder venir, porque no todos pueden venir. Hoy vine y gracias a Dios aquí estamos. La delegación de exalumnos residentes en los Estados Unidos se unieron a la celebración y esperan participar en las actividades próximas que la Madre de El Salvador se encuentra próxima a realizar en celebración de los 50 años de fundación. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.